Se acabó la muerte, vivo entredormida Vuelvo de un viaje, plasmada en tu hombro Buscaré tu mano, a través de las paredes Sale el sol de día, llueve en la noche Truena en mi casa, llueve en tus ojos Y no puedo dormir Se refleja en tu voz Un secreto Se esconde en tu voz Un secreto Sale el sol de día Llueve en la noche Llueve en la noche Lueve en la noche Lueve en la noche El sol de día